Si hay un programa del cual nos mostramos orgullosos en Diputación y en concreto en el Patronato Provincial de Turismo, ese es el Castellón Senior. Hoy, un día más, hemos aprobado prácticamente 2.000 solicitudes más. Eso significa que la acogida que ha tenido por parte de la provincia ha sido muy importante. Municipios están muy satisfechos, los empresarios están muy contentos y en cuanto a la tercera edad, a los jubilados, pensionistas que se han acogido al mismo, hay que decir que se van a agotar todas las plazas. Por lo tanto, eso significa que el exitoso Castellón Senior que hemos tenido este año lo vamos a reproducir con un importe de un millón de euros durante el 2016 para tener así una segunda operativa ratificando el exitoso trabajo que se ha realizado por parte de la Diputación Provincial.